muy buenas tardes saludos veres para todos ustedes hoy es jueves 14 de octubre del año 2021 y vamos a estamos grabando un vídeo así un poco rapidito entiendo y muy directo y muy contundente el título es accidente en la palabra accidente estamos en el mundo de pa en el mundo del buenismo barato donde todo se disculpa da igual y para ello se ponen en funcionamiento una serie de elementos que en vez de evitar en vez de evitar lo que hacen es siempre complicar más la vida y en la mayoría de los casos no voy a decir disculpar ni mucho menos pero mitigar la responsabilidad de todos nosotros ante una acción que tiene unas consecuencias este este tema lo tenía hace tiempo apuntado y el otro día circulando pues me encontré en una situación de cercana al accidente gracias a dios no fue pero bueno en una rotonda pues yo iba con mi coche y se mete una moto y conducía por un señor casi que casi aquello que tocamos ya era era muy cercano yo detuve el coche el hombre ya no podía pasar porque es que estábamos casi tocando y claro le digo al señor de hoy día yo casi casi chocamos y el señor me contesta sí pero hay un seguro y le digo un seguro digo y encima y encima usted no se disculpa digo no se preocupe que ya se lo encontrará esto dios ya se lo pondrá es lo que le dije y me fui o sea es inaudito como el lavado de cerebro del buenismo barato o sea ha llegado a unos extremos en los cuales pues se lleva a los seres a no asumir su propia responsabilidad es decir no hay un seguro como hay un seguro que pasa o sea que conduzco como quiero y ya pagar el seguro eso es la mente que podía tener este señor o a lo mejor otros seres o sea es inaudito no inaudito porque es evidente que en este caso yo puedo cometer el error faltaría más cuidado pero en este caso pues el señor no sólo comete el error se queda tan fresco me dice que hay un seguro sino que es que no se disculpa ese es el punto ese es el punto los veres siempre lo primero que tenemos que hacer es pedir disculpas ante un error una equivocación mal cálculo como el queramos llamar entonces este señor no era ver evidentemente no conoce estaba en el mundo de pa en su buenismo barato de que bueno como hay un seguro pues ya pagará el seguro esto me dio pie a grabar este vídeo ya digo este tema esta palabra que tenía pendiente hacía tiempo y la palabra es además es que es muy directa y muy muy sencilla fíjense ustedes va relacionada con responsabilidad por supuesto lo primero es la responsabilidad y la responsabilidad cuando la aplicamos a cabalidad vamos a evitar los accidentes no vamos a decir un 100% porque no somos perfectos pero si vamos a evitarlos a un alto porcentaje más del 90% la palabra accidente fíjense es que es muy directa la 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 dividimos en acci de y ente ente somos nosotros el de es del y acci es acción fíjense es que es muy fácil que es un accidente es una acción del ente en este caso diríamos un error una acción errónea del ente el accidente se debe a una acción a una decisión a una determinación a un hecho a algo que nosotros hemos puesto en circulación en el exterior y eso ha tenido unas consecuencias por lo tanto el accidente para nosotros no debe existir tenemos que buscar tal grado de responsabilidad que logremos ya digo eliminar el riesgo de accidente en un altísimo porcentaje y eso va repito proporcionalmente paralelo a la responsabilidad entonces qué ocurre pues la conclusión que tenemos que sacar es que no hay accidentes en realidad no existen los accidentes es una forma de llamar ya decimos a esa a ese error es la consecuencia del error el accidente es la consecuencia del error pero en realidad es una acción de lente no hay accidentes hay errores hay imprevisiones hay precipitación o sea hay una serie de elementos que nosotros no hemos sabido manejar o impedir y que nos han llevado a tomar una decisión hacer una acción a decir una palabra en fin a interactuar con el entorno con los demás y al final ese error esa imprevisión esa precipitación han tenido unas consecuencias en las que nosotros nos vemos involucrados porque han causado un daño vamos a decir normalmente en menor o peor grado a otro ser humano oa otra oa otra a otro objeto material que hay en nuestro entorno por lo tanto eso es un accidente es una falta de cálculo una falta de previsión nosotros tenemos que ser muy 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 previsores prevenir prevenir quiere decir ver venir al paré pre prevenir el paré bien y nosotros tenemos que verlo venir cuál es el paré cuál es la energía del paré la del error la de la precipitación la de anticiparnos no anticiparnos sino no no ver con con suficiente antelación una situación que se puede dar si yo voy circulando y veo que viene alguien por la misma acera y no cabemos dos si yo soy el que teóricamente estoy despierto me tengo que bajar de la acera he de evitar esa situación de confrontación que a lo mejor la persona pues viene el ser viene mirando el teléfono en fin distraído y como yo lo veo venir mi responsabilidad cuál es evitar una situación mínima pero lo más mínimo conflicto que no haya ninguna situación porque vamos a chocar porque vamos a esperar a ver quién pasa primero o sea ese es algo que nos podemos encontrar con mucha frecuencia verdad entonces todas las situaciones nosotros como seres despiertos que asumimos nuestra propia responsabilidad ya las tenemos que anticipar las tenemos que ver venir y tenemos que prevenir ver venir al pare el pare viene entonces nosotros nos anticipamos a prevenir cuál es el par el pared la acción que nos pone ahí en un mundo donde manda para pues la gente está manejada por papás es el pare es decir el pare es cualquier ser que está manejado por paz porque estamos hablando siempre de energías no de individuos gente inocente gente pero inocente ignorante gente atrapada gente maniática gente con miedo lo que queramos es igual a nosotros nos importa poco la causa lo que tenemos que hacer es evitar el conflicto la situación el accidente correcto en este caso la gente así que reflexionemos muy profundamente en nuestra actividad cotidiana sea la sea cual sea y asumamos que la palabra accidente no lo está diciendo acción de lente para mí acción errónea vamos allá puntualizamos conclusión no hay accidentes porque es la acción de lente por lo tanto lo que ha habido es un error ha habido errores ha habido imprevisión ha habido precipitación u otra serie de elementos que nos han llevado a que esa acción que llamamos accidente haya ocurrido siempre y cuando sea responsabilidad nuestra correcto hasta aquí la palabra accidente para que sigamos tomando conciencia y sepamos cada vez mejor cómo se transita por el mundo de la verdad la verdad es la verdad no hay más hay gente me han escrito ahora aún con el tema de jacónor sigue coleando esto de jacónor vamos ya no sé ya llevo miles y miles de visitas y me siguen escribiendo oiga que hay muchas versiones que todo el mundo tiene derecho que no sólo hay una verdad yo ya no contesto a estos a estos estos seres pues que como sé que están en el mundo de pack no me voy a poner ahora a darles el primero de primaria del mundo de la verdad si quieren que vean mis vídeos que para eso me han escrito si quieren ver algún vídeo del canal que lo vean y si no que sigan compa nosotros seguimos por nuestro camino que es el de la verdad muchas gracias es que ricasco agur a ver cada deber